Después de muchos años de conocernos, hoy tengo a una persona que admiro mucho, veo bastante su contenido, sus videos, y la transformación que ha tenido en redes sociales es algo que me siento identificada. Hoy estamos con Nancy Loaiza. ¡Yay! Hola. Me encanta, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, el mundo de Internet es muy cambiante, varía mucho, y siento que todo pierde vigencia muy rápido. Total. Demasiado. Y hay muchas cosas de las que te voy a preguntar que ya están en tus videos, pero como son tan antiguos, muy probablemente la gente no conoce muy bien sobre ti. Entonces creo que esta es como una oportunidad para conocer a Nancy Loaiza. Es la casa de Nancy Loaiza. Pues quiero que empecemos a hablar un poquito sobre ti, sobre tu vida, pero desde el comienzo, ¿qué estudiaste? ¿Por qué te fuiste a vivir a otro país? Por si no lo sabían, ella vivió mucho tiempo en otro país, hasta que llegamos a las redes sociales. Bueno, para no hacerlo muy largo, estudié comunicación social, pues o sea, estudié en el colegio. Ajá. Sí, claro. Pero estudié comunicación social con énfasis organizacional, pero cuando estaba escogiendo el énfasis, en mi universidad una de las opciones era publicidad. Y siempre tuve ahí la duda de por dónde debía irme, si por dónde iba a tener más trabajo, que era organizacional, o lo que más me llamaba la atención, que era publicidad. Y decidí irme por el lado como laboral, porque en esa época obviamente todos hablábamos como lo importante es salir y conseguir un trabajo y taragar. Y me dejé llevar por ese lado, sin embargo metí como electivas de publicidad, como para no dejar morir el sueño. Y que igual hace, pues cuando yo entré a la universidad, era 2012, apenas estaba como hablándose de las redes sociales. Ajá. Sí, no, no era, o sea, no, y tú entraste en el 2012, yo me gradué en el 2010. Ajá. Entonces, entonces ahí sí que las redes sociales no eran, o sea, literalmente Facebook era donde nosotros publicábamos como las rumbas y nos escribíamos en el wall, cosas así, ¿sabes? Pero no, no era para nada como el tema de acabamos a poder trabajar o acabamos a poder crear un negocio. No, nunca. Bueno, cuando yo entré en el 2012, pero ya lo que se hablaba mucho era de ser presentadora. O sea, están los de la organizacional y están los que quieren salir en televisión. En medios. Ajá. En medios. De ser presentadores. Sí, o radio. Ese era como el mood de ahora, creo que ahorita debe ser como... Quiero entrar a las redes sociales. Uno se desconectó un montón de la universidad, ¿no? De todo. Total. Sí, uno tiene que estar como en la jugada de lo que está pasando y eso me parece muy chévere de este trabajo, como que te obliga a estar... A la vanguardia. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que estudié eso, metí mis selectivas en publicidad, me pareció súper chévere, pero pues no me enfoqué por ahí. Y apenas terminé la universidad, pues sabía como que para ser una profesional completa tenía que ser bilingüe, pero quería ser bilingüe de verdad, ¿sabes? O sea, no solamente como pues hablar un poquito, sino sentirme totalmente cómoda con el inglés. Y mis papás me habían querido enviar a Australia desde que había salido del colegio. Pero cuando estaba en el colegio, estaba cuadrada. Y yo, no, a mi novio. No, pero en la parte de la adolescencia, el amor es demasiado pasional. Total. Y es como, este es el amor de mi vida, no lo puedo dejar ir. Total. Y yo le decía a mi mamá, ya ahora grande, como... ¿Por qué no me obligaste? Pues porque obviamente hubiera sido mucho más provechoso irme más chiquita, hubiera podido hacer la carrera ya. ¿Quién sabe dónde estaría? Pero ella fue muy sabia y me dijo como, imagínate mandar a una adolescente triste al otro lado del mundo. Como que no es el estado mental en el que quieres mandar a tu hija a estudiar afuera. Sí, 100%. Ajá. Entonces, cuando salí de la universidad, hice y dije, bueno, ya, es momento de irme. Me fui, estudié un tiempo inglés y estando allá dije, como, voy a hacer acá la maestría. Y la hice en mercadeo. Pero, oye, esa decisión de me voy, o sea, ¿cómo tomaste esa decisión? Fue más por el inglés. Porque quería como... ¿Y no te daba un poquito de miedo abandonar a tus papás tu vida? Cero, cero, cero. Siento que soy un alma libre. En verdad, soy muy desapegada en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? No significa como que no quiera a las personas o que no valore. Pero siento que me es fácil despegar. Ok. Y mis papás, siento que ellos me fomentan eso, ¿sabes? Como ellos siempre me decían, como, abuela, o sea, si te quieres ir, dale. Si quieres viajar, nosotros te apoyamos. Nunca como con la actitud de, nos vas a hacer falta, me va a doler. Entonces, creo que ellos también, como que en la edición... Te dejaron ir. Me han dado como esas alas. Y, bueno, estuve allá cinco años en total porque cuando terminé la maestría quise quedarme otro poquito, pero ya como en mood, no de estudiar, sino de disfrutar la experiencia. Igual también estabas trabajando. Estaba trabajando, ajá. Y ya después de un tiempo dije, bueno, ya tengo que ejercer. Pues porque allá trabajaba como en trabajos de estudiantes, en discotecas o en restaurantes, ¿sabes? Como cosas que también me permitieran, si un día quiero viajar para conocer cierta playa o lo que sea, pues que pudiera tener ese tipo de empleos que te permiten... Salir. Salir y ser libre. Y entonces lograste el objetivo, hablas de inglés. Ajá. Y te metiste aparte a estudiar una maestría que ya es como full inglés. Exacto. Porque además te piden como un nivel de inglés para poder entrar a la maestría. Y ya en la maestría, o sea, en verdad, es como la forma de desarrollar un montón el idioma porque tienes que hacer exposiciones, tienes que leer un montón y pues un vocabulario mucho más avanzado. Ya cuando dije, ok, es momento de hacer algo profesional porque he estudiado mucho, pero pues no he ejercido, dije me voy a volver a Colombia. Ah, ¿pero ya hacías videos en YouTube? Ah, no. Quiero decirte que el último año que estuve allá, yo dije como, la voy a pasar delicioso, voy a viajar, voy a salir un montón con mis amigos. Pues todos mis amigos tenían una vida, o sea, ellos sí estudiaban, ellos sí trabajaban. Entonces... Y yo toda sola. Entonces, siento que en esos momentos de soledad y de estar en mi casa, porque además antes de eso ahorré un montón para poderme dar como ese tiempo de no hacer nada, dije como, ay, no sé de esto de los youtubers, es chévere, pero no tenía ni idea como que eso pagaba o algo así. ¿Eso fue qué? ¿2000? Eso fue en el 2014. Y me acuerdo que el primer youtuber que yo vi fue un niño que se llamaba Tyler Oakley, que era... ¿Te acuerdas? Sí, sé quién es. Y él tenía como todo su grupo de Sobela y todo eso. Tiago era súper fanático de esos youtubers. Ok, yo también. Porque para esa misma época yo ya conocía más o menos a Tiago y él era como re fan y yo los conocí también a través de él. Ok, pues él fue el primer youtuber que yo vi y me acuerdo que pensé, o sea, duré viéndolo mucho tiempo y un día dije, ¿será que hay gente haciendo esto en español? Pues porque además como yo vivía allá como que todo el mundo era en inglés. Empecé a buscar y encontré a Yuya y yo como... Y la amé, obviamente. Empecé a verla y bueno, y como que ya después de eso dije, yo también quiero hacer esto. ¿Pero ahí sabías de qué tema? No, ahí no sabía de qué temas, pero en comunicación pues yo ya sabía el tema de edición, de creación, pues como de videos. No era algo como tan ajeno a mí. Entonces creo que por ese lado hubo como una ventaja. Lo que hice fue empecé a ver como videos de manualidades que a mí me gustaban. Entonces dije, yo también quiero hacerlos de mis manos, quiero hacer este contenido. Y empecé con cositas así como muy caseras. Entonces, no sé, decora tus cuadernos o coge un tarro de vidrio y vuélvelo un florero, me acuerdo. Hiciste muchas manualidades al principio. Sí. En Australia. Yo empecé en Australia cuando estaba a tres meses de venirme acá a Colombia. Ok. Y mis videos tenían, no sé, cien vistas, pero por muchos, a los que les iba bien, porque en realidad... Sí, veinticinco vistas. Literal. Ajá. Yo, algo que hice allá, bueno, contarle a nadie, a mí me ha dado mucha vergüenza. Entonces yo decía como, yo quiero que me encuentre todo el mundo, menos la gente que me conoce en la viernes. Entonces esas veinticinco vistas eran orgánicas, ¿eh? De verdad. No eran mi mamá, no eran mis amigos, era gente. Y un día hice un video de unos collares de silicona. Yo me acosté a dormir y al otro día me levanté y tenía como cinco mil vistas. Y yo, soy famosa. Sí, es un montón, claro. Total, o sea, fue como, ¿qué es esto? Y creo que ese video fue el que despegó el canal, ¿sabes? En esa época. Porque obviamente la gente que se suscribió con ese video ya empezó a ver los otros, entonces ya... Pero eso fue allá todavía en Australia. Eso fue allá. A dos o tres meses subiste así. Pues subí así, es que tenía, no sé, pasé de cero seguidores a tener mil seguidores o algo así. Los primeros mil, es como, los primeros mil. Y ya después me vine para acá, para Colombia. Cuando me devolví, pues vivía con mis papás. Entonces yo esperaba los fines de semana a que ellos dijeran como, no sé, vamos a almorzar o vamos a un centro comercial y yo les decía, ay, vayan ustedes tranquilos, yo me quedo acá un rato. Y cuando ellos se iban, cámara y grababa todo a escondido. Porque no les había contado que tenía el canal. Mira que algo que me acuerdo mucho es que en la agencia en la que estábamos, que todos terminábamos hablando un poco sobre todos, decían mucho como, es que los contenidos de Nancy los ven en España, entonces gana mucho dinero. Sí me acuerdo. Mira como, guau, ¿y cómo hacemos para que estén en España? Y lo peor es que todavía uno de mis públicos más importantes, ya ahorita tengo, antes yo tenía México de primeras, pero ya ahorita tengo Colombia, México y España. España todavía, qué chévere. Pero fue muy chistoso porque para esa misma época tú ya llegaste como a encontrarnos todos. ¿Qué pasó ahí entonces? Llegaste a Colombia y seguí haciendo escondidas. Ya un momento, no sé, llevaría acá por ahí dos meses y ya le dije a mis papás cómo estoy haciendo esto y ellos como súper, qué susto que pongas tantas cosas tuyas en internet, como que todo el mundo pueda ver dónde vives, cómo es tu cuarto. Y yo como, nada, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Claro. Y por esa época me llegó la primera vez, la carta de Google para ser partner. Porque te acuerdas que antes uno tenía que ser partner para poder monetizar, ¿no? Ya era como... No, ahora cualquiera puede monetizar. Ajá. Antes era como un grupo conecto de personas. Entonces me acuerdo que me llegó eso. Y tenía uno que cumplir un montón de cosas. Entonces, bueno, me llegó eso, entonces empecé a monetizar, pero no podía sacarlo porque no llegaba a los 100 dólares. No llegaba a los 100. Sí, todavía, todavía. Si uno no tiene 100 dólares en monetización, no puede sacar sus 99 dólares. Es que logré estos 3 dólares para comprarme 5 huevos. No puede. No lo puedes sacar hasta que tengas 100. Igual no te los quitan, o sea, todo eso queda ahí. Acumulado. Pero es como la frustración de ya quiero llegar a los 100 dólares para sacarlos, ¿no? Sí, los primeros 100 dólares. Ay, los primeros 100 dólares son hermosos. Entonces, bueno, me llegó eso y un día Cintia, que es mi actual manager, me mandó un correo electrónico. Eso fue en el 2016. Porque cuando yo entré a la misma agencia, ahí fue cuando nos conocimos, contexto de cómo nos conocimos. Yo entré a la misma agencia porque a mí me buscó otro de los que trabajaba en la agencia y nos empezó a juntar, empezó a juntar como a la gran mayoría de youtubers colombianos porque ahí nadie hablaba de influencers. Total. Y ahí ya había un nombre, eran los youtubers. Los youtubers. Y ya habían unos muy posicionados que eran... Y posicionado era tener 25 mil suscriptores. No, pero los posicionados eran Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos, Mario, Paula. Porque es que también cuando empezamos a hablar de ellos, se hablaba un poco de las primeras generaciones. Total. Entonces, la primera generación ni siquiera era Juan Pablo. Ellos eran como la segunda generación. La primera generación fue con Dividix, Nicolás Arreta, no sé qué. Y ahí sí llega Juan porque Juan Pablo Jaramillo y Sebastián Villalobos le editaban a ellos. Ok. Y luego llegan ellos que se hicieron como pum, más populares, obviamente los de México, pero en los de la agencia todos estábamos a ese mismo nivel. O sea, y era como ¡Wow! Ya tienes 25 mil suscriptores. Sí, sí, sí. Eso era un montón para nosotros. Bueno, todavía si alguien no está iniciando, eso era para nosotros como muy importante. Y tú te juntaste con todos. No, Cintia me escribió y me dijo como que querían como hablar de ser manager y tal. Y a mí me pareció la palabra manager terrible. Adiós. Y ahí me van a robar y yo ignoré ese correo. Siguiente semana Cintia de Usante te ha enviado un correo y lo mismo y yo ignoraba. O sea, yo la ignoré en verdad por ahí unos cuatro meses. Cintia te amo. Pero ellos a veces. Y un día Kika, o sea, una niña que se llama Erika Nieto, me escribió al correo como ¡Hola! ¿Cómo estás? Me llamo Erika Nieto, también soy de Bogotá y yo hago videos. Tenemos como la misma cantidad de suscriptores, me gustaría que hiciéramos algo juntos. Yo soy súper paranoica y yo como dale, si quieres hacemos una colaboración, pero pues como tú en tu casa, yo en la mía, o sea, como eso que te taggeabas, entonces voy a hacer el tag de tal cosa y al final decías y vaya al canal de Kika Nieto, entonces así le dije de primeras y ella como bueno, dale, o sea, y vale, ella súper querida y ella como ok, y me acuerdo que hicimos el tag de la niña o el tag de la infancia y ya después de eso como que sentí que era una persona bondadosa y real, no era una asesina en serie y ya nos reunimos ok, el día que nos reunimos ella me contó que ella trabajaba con Cintia y ella me dijo no, me ha ido súper bien pero el nivel de me ha ido súper bien era como ella nos lleva a eventos y nos conocemos entre todos y yo como y pues es que era difícil si tú no conocías otros youtubers conocerlos pues porque cada quien estaba desde su casa no había como esos espacios comunes aunque los youtubers en esa época hacíamos convivencias yo nunca las hice pero sí iba yo nunca fui es que yo soy como un alma solitaria entonces yo veía eso y yo decía no, pero yo iré allá sola no conozco a nadie entonces yo decía no pero bueno el caso es que ella me dijo como que con Cintia le había ido bien o sea me acuerdo que me dijo como por lo menos siento que he conocido mucha gente y somos amigos y el ambiente es chévere y yo como bueno entonces me acuerdo que ese día cuando llegué a mi casa porque estábamos en la casa de ella le escribí así y yo hola después de todos estos meses quisiera saber si sigues interesada y le dije como me hablaran de ti cuéntame si podemos hablar pero durante todo ese tiempo que estabas haciendo videos estabas trabajando en algún lado estaba trabajando sí o sea me acuerdo que cuando yo vivía en Australia yo me desconecté de Colombia o sea en verdad ingrata yo hablaba con mis amigos en el cumpleaños de ellos ¿sabes? les escribía feliz cumpleaños feliz año nuevo y ya entonces yo decía yo no puedo llegar a Colombia a decir como hola me pasas la hoja de vida en tal empresa porque me parecía horrible después de haber estado desapareciendo pedir favores exacto después de 5 años de no aparecer lo peor entonces yo dije no pues vamos por lo tradicional el empleo.com sí computrabajo etc total no en verdad yo conseguí trabajoporeleempleo.com yo me acuerdo que una vez estábamos como en una reunión y alguien dijo no conozco a una persona que haya conseguido trabajoporeleempleo.com y yo y yo permiso y empecé a trabajar en un laboratorio farmacéutico obviamente en el área de comunicación y luego pasé al área de mercadeo pero duré 3 años allá uy un montón ajá duré mucho haciendo ambas cosas paralelamente como casi todos sí mi trabajo era lunes a viernes como corporativo y sábados y domingos las redes sociales sí y bueno empecé a trabajar con Cinti en ese momento no existían contratos comerciales era solamente un tema como de networking y de hacer colaboraciones con todos pues de vez en cuando o ir a eventos siento que esa época fue muy linda porque ayudó a construir como amistades que todavía están y que siento que en ese momento todos estábamos tan abajo que no importaba quién era quién porque todos estábamos a la misma como al mismo nivel y éramos amigos de verdad no había como este interés de me meto contigo ¿por qué? ¿más o menos? sí sí lo había pero si todos teníamos los mismos números no todos tal vez tú no eras tan amiga de todos todos no mentiras pero había muchas personas tal vez tú no te dabas cuenta lo que realmente estaba pasando tal vez tú te juntabas con los populares digo como que si habían demasiados youtubers y no todos colaboraban con todos y no todos se hablaban con todos y no todos íbamos a las mismas fiestas entonces digamos que yo sí siento que fui amiga de muchos youtubers que ya hoy en día no hacen nada de contenido ok y son muchos y yo sigo como hablando con algunos porque no hacen nada y porque no hacen nada siento que esto es muy frustrante siento que es un tema de que te va bien un tiempo porque así son las redes como que estos videos te volvieron virales y ya los otros no y luego ya no y ya no y ya no en mi caso por ejemplo yo sigo porque por amor al arte o sea en serio esto también a mí me apasiona mucho y me gusta hablarlo y las personas que les llega es a las personas que tenía que llegarles pero claramente es muy frustrante después de tener 900 mil reproducciones a tener 2 mil eso frustra y creo que muchos de ellos simplemente dijeron ya esto no es lo mío y se fueron ya sus redes sociales personales pero ya no hacen contenido se separan o ya hacen como otras cosas y también hubo esa etapa en la que también existían esos comentarios de cuántos seguidores tienes si tienes menos no voy a hablar contigo no puedo hacer videos contigo sí hubo también eso eso sí lo supe pero tienes razón yo era el grupo de los populares yo era de las divinas es porque tú ganabas más porque te vivían en España pero siento que yo colaboraba con personas que no tenían mismos números y nunca me importó no sé esta es nuestra primera colaboración pero yo nunca te lo pedí tampoco nunca me lo pedí no porque para esa época yo hacía un canal colaborativo o sea yo tenía un canal con una amiga y yo hasta después porque salía a hacer mi contenido sola y ahí ya el mundo había cambiado o sea ya todos estaban en otro mood ya todos hacían otras cosas por ejemplo más o menos yo empecé como a surgir ahí cuando ustedes tuvieron el Team Queen y para esa época ya eran sabes como muy reconocidos sí es verdad todo pasa por ahí pero bueno desde el punto de vista las amistades eran sinceras no si lo fueron si lo fueron 100% no si lo fueron pero también como que lo que son los tiktokers los tiktokers ahora que tuvieron esa época nosotros lo tuvimos en el 2015 total 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 bueno yo lo tuve realmente como en el 2017 sabes claro o sea todo ese tiempo pasó antes de que tú sí yo creo que pasaron por ahí o sea sí sí lo tenía pero no sé con 100.000 seguidores o 150.000 seguidores pero que yo dijera el momento en el que yo empecé a facturar sabes o sea que eso se convirtiera realmente en algo de lo que yo podía vivir y a trabajar con marcas y a salir a la calle y que me reconocieran creo que fue el 2017 claro y ahí fue cuando empezaron los Teams los Teams empezaron en el 2018 o por lo menos nosotras hicimos nuestro Team en el 2018 entonces en el 2017 hacías muchas colaboraciones no es que en el 2017 yo me fui a vivir a España hay una conexión con España fui tres meses hice literalmente solo contenido de España probando dulces españoles diferencias culturales con España y crecí mucho la comunidad española ok eso no lo sabía sí y esos videos tienen millones de vistas ok entonces en ese tiempo me fue muy bien y cuando volví acá sí hice colaboraciones es verdad y luego ya creamos el Team ¿cuál crees que fue como tu boom? o sea que tú dijiste como estos videos hicieron que yo empezara a estar en la cima y cualquier cosa que subía le iba bien antes del Team Queen porque obviamente el Team Queen marcó un antes y un después para las cuatro creo que todo lo que tenía que ver como con DIY yo hacía mucho eso y me iba muy bien ok y luego llega el Team Queen luego llega el Team que también ganaban un montón todos los Teams me parece que fueron muy lindos y fueron muy importantes pero creo que ese también fue muy bonito por el crecimiento de las cuatro en general de manera orgánica y yo sentía como comentarios así del público no de la gente de nosotros como que no había una favorita como tal yo siento que sí había una sí o sea bueno claro digamos que la youtuber ahí como más importante entonces era Kika pero no había como como que no las rechazaban a ninguna y nosotras me acuerdo que cuando editábamos porque además editábamos nosotras me acuerdo que siempre era como ok si de pronto está saliendo mucho aquí no sé Camila metamos un poquito más para que salga también Maffey metamos acá para que salga Nancy y Kika o sea si éramos como muy equitativas en se les diera la importancia ¿sabes? a cada una de las de las que estábamos ahí lo que hizo que las cosas fueran así es que nosotras éramos amigas de verdad nosotras tuvimos un issue un problema sí después lo hablaremos después lo hablaremos pero nosotras armamos ese team siendo amigas de verdad ¿sabes? o sea pensando con quién sería chévere parchar un mes completo porque es que nos pudimos a vivir juntas 24, 7, un mes y así era el tiempo así era así era me acuerdo que Kika me dijo primero a mí pues porque Kika y yo siempre hemos sido muy cercanas todavía me dijo como ¿qué te parece si lo hacemos con Maffey con Camila? yo sí súper o sea súper bien yo en ese momento no era lejana pero de la que menos como que sabía era de Maffey no sé no éramos tan amigas nos conocíamos obviamente pero no éramos tan amigas con Cami éramos más cercanas y ya cuando entramos al team pues Maffey y yo nos dimos cuenta que a pesar de lo diferentes que somos somos muy compatibles no y en verdad nos volvimos como las más pegote en el team en el team qué lindo y bueno después de eso se separan porque igual un mes completo de hacer videos que surgieron un montón para ese entonces que eso fue me dices en el 2018 fue que tomaste la decisión de dejar de trabajar en un trabajo de oficina no fue en el 2017 cuando te digo que todo empezó como a irme muy bien yo he visto videos de Luisito Comunica en entrevistas y él decía yo tuve que ahorrar por lo menos unos cuatro meses como ah bueno estos son cuatro meses que puedo sostenerme y ya estoy ganándolo bien y ahora sí decido dejarte trabajar exacto ajá sí yo lo que hice fue organizarme económicamente porque me acuerdo que cuando se lo planteé a mis papás mis papás me dijeron como cómo vas a dejar ese trabajo ya en ese momento yo era gerente de productos ajá o sea porque llevaba tres años en la empresa wow una gerente haciendo diseño exacto y mis papás me decían cómo vas a dejar ese trabajo por hacer videos en internet o sea estás pensando cómo con a muy corto plazo te lo juro que algo en mi corazón me decía que esa era la respuesta el palpito sí o sea yo decía yo tengo que meterle el 24-7 a esto porque si solo metiéndole los fines de semana me está yendo así yo sé que me puede ir mejor y me acuerdo que yo les dije no voy a tomar la decisión voy a tomar la decisión y mis papás me dijeron dale te apoyamos pero no estés en dos meses diciéndonos que no tienes para ir a comerte un helado ok bueno un helado no porque a mí no me gusta el helado unas papas fritas unas papas fritas sobre todo mi mamá así fue muy clara como organizate económicamente porque esta es una decisión de vida que estás tomando porque es como dejar de lado la carrera tú sabes que acá en Colombia como que es súper importante el cartón construir hoja de vida como que si dejas un año de hueco en tu hoja de vida pues eso tiene repercusiones lo que sea entonces eso fue en el 2017 ahí fue cuando me fui a España y cuando volví fue cuando Kika me planteó eso y dijimos hagámosle y empezamos en enero de 2018 y ahora después de hacer tanto tiempo llega un poco la pandemia pero en qué momento decides cambiar el contenido porque definitivamente lo que se hace en el Team Queen a lo que haces ahora es súper distinto total eso realmente pasó antes de pandemia como ese momento de luz en mi vida fue como en el 2019 que yo dije como yo ya tengo más de 30 ya no me siento identificada con este contenido quizás le divierta mucho a alguien de 14 años pero a mí no me divierte y yo soy la que tengo que hacerlo y bueno el público cambió exacto ese público nunca se va a acabar ¿sabes? y yo por ejemplo veo no sé el contenido de YOLO aventuras y digo claramente es un contenido que va hacia niños y adolescentes no no me refiero como el público cambia porque efectivamente YOLO siguen haciendo eso pero quienes me seguían crecieron conmigo obvio y tanto hay gente que sigue desde esa época y como que me agradece un montón haber evolucionado en mi contenido como gente que me escribe a veces por ejemplo en TikTok como hacía mil años no te veía porque yo ya no veo YouTube si es gente como que ya no está por ahí pegada a redes sociales porque ahora tienen un trabajo una vida incluso hijos claro es que de 15 años ya tengo 19 ya tengo 21 fue en el 2019 cuando dije tengo que cambiar porque ya yo no me siento cómoda con lo que estoy haciendo y si me entró como esa esa cosa de quiero aportar debo decir que me entró como la responsabilidad social ahí sí me sigue mucha gente bueno y qué pasó cuál fue ese video que tú hiciste que dijiste de aquí empiezo a cambiar el contenido una semana sin usar plástico ese video le fue bien ese video fue viral ese video fue viral ajá y creo que ese video marcó como otra etapa de mi contenido ahí fue cuando la gente dijo esta vieja cambió ahí te dejaron de seguir cuando sentiste como que hubo un bajón porque bueno a mí me pasó eso que te estaba contando que cuando yo empecé a hablar de temas ya de equidad de género y demás eso fue un bajón yo estaba a punto de llegar a 100 mil seguidores y bajé a 60 mil ok en Instagram a mí en YouTube no hubo bajón hubo un stop o sea dejé de crecer ¿sabes? como que no me dejaron de seguir pero no estaba creciendo al ritmo que venía creciendo y en Instagram sí empecé a bajar terrible o sea en verdad bajaba no sé 500 seguidores diarios mil seguidores diarios que yo decía como ¿qué voy a hacer? se me acabó el negocito sí me imagino tocó cerrar el chuzo pero algo muy curioso que pasaba era que me dejaban de seguir pero mi engagement no cambiaba entonces pues digamos que eso me daba un poco de tranquilidad porque seguía dando los resultados a las marcas en cuestión de números sí de alcance pero ¿tú te sentías mal? claro porque hablemos a Pantiquitado aquí a esto venimos el numerito que se ve arriba en Instagram o sea digamos que en el mundo de los creadores de contenido te da un estatus ¿no? entonces es es diferente de alguien que tiene un millón de alguien que tiene cinco millones es totalmente distinto claro y ver ese número bajando era como mi trabajo de todos estos años sí pero no caíste dijiste voy a seguir igual sí mira que algo que yo tengo es que no caigo o sea como que por ejemplo en YouTube yo he tenido épocas en que las vistas están pero Dios mío mal y yo sigo con mis dos videos a la semana o sea siento como que igual amo lo que hago ¿sabes? y quiero seguir haciéndolo entonces sí me duele el número pero ese dolor no me impide seguir ¿y cómo lidias con esa ansiedad? ¿cómo lidias con esa frustración? ¿cómo este video no le fue bien? ¿cómo logras no derrumbarte? yo misma lo sé quisiera tener una respuesta porque obviamente sí tengo muchas guerras internas todo el tiempo como me esfuerzo tanto y no funciona he tenido miles de veces en que me cuestiono como ¿será que debería volver a la época de las bobadas? porque si tú vas a YouTube por ejemplo y miras o ni siquiera YouTube porque YouTube ya es muy retro en TikTok lo que más funciona son las bobadas ok sí a veces entonces también digo como ¿será que debo volver a eso? pero entonces la Nancy reflexiva es como no porque igual estás impactando a mucha gente no sé yo a veces veo comentarios en contenidos de muchos creadores y son corazoncitos manitas los comentarios que me llegan a mí son historias de vida ¿sabes? o sea son unas cosas así que de gente agradeciéndome y digo como pucha ese impacto también tiene mucho valor ¿no? y esa realmente cuando uno dice por esto sigo haciendo lo que hago total pero quiero como saber un poco cómo empezó a llegar esa información a ti porque de la noche a la mañana uno no sabe de minimalismo de la noche a la mañana uno no sabe de fast fashion ok de minimalismo esa información venía en mí desde hace muchos años porque yo creo que yo me empecé a interesar en eso por ahí en el 2009 antes de hacer contenido antes de hacer contenido no tenía nada que ver con hablar de eso a mi papá le encanta ese tema entonces también como que o sea que en la casa de tus papás también es muy minimalista no porque mi mamá no lo es pero la parte de mi papá sí sí como que está muy alineado con ese tipo de filosofías o algo así todo el tema de crecimiento personal también es algo que en mi casa estaba o sea yo me acuerdo que cuando yo era chiquita ellos hablaban de la programación neurolingüística y me parecía como que tedioso sí o sea porque yo llegaba del colegio y yo no y me fue mal no digas que te fue mal y yo era como ajá y en esa época era como muy raro sí pero ahora pienso visionarios mis papás de la atracción total vamos a manifestar no decretamos sí entonces sí siento que es algo que ha venido conmigo desde hace mucho tiempo lo que no es el tema del veganismo que eso empezó en mí porque tuve un ex novio vegano en el 2010 y yo misma pues fui vegetariana ocho años dos años vegana y otros dos años pesetarianas pues es algo que hablé durante mucho tiempo porque ya no soy así durante mucho tiempo lo hablé desde la experiencia ¿sabes? y desde la vivencia y el tema de fast fashion sí es algo que recientemente he venido aprendiendo pero desde que lo descubrí bueno recientemente es por ahí unos cuatro años tampoco es no es tan reciente no es tan reciente sino que siento que la pandemia a uno como que le dañó le quitó un año sí ese año no existió pero sí me acuerdo que yo vi el documental que pues todo el mundo habla de ese documental cuando habla de fast fashion que es de true cost ajá y ahí empecé a pensar y yo era amante o sea y en verdad loca de comprar ropa y mi mamá me decía como tienes demasiada y yo quiero más quiero más era como mi forma de yo creo que de llenar vacío te lo juro porque no era ya tocamos este tema porque no era un consumismo normal era algo como compulsivo y cuando vi eso y como que descubrí esta otra cara de la moneda dije como quiero aprender más y quiero saber qué está pasando y sigo aprendiendo todos los días siento que es algo que es muy difícil de entender en su totalidad a mí me gusta mucho todo el contenido que haces creo que voy a hacer como dos preguntas finales para continuar con las preguntas de los seguidores y una de esas preguntas es ahora que este es tu trabajo completo en redes cómo logras organizarte para hacer contenido integral instagram tiktok youtube y no estás en facebook no estoy en facebook pero debería pocas horas llegaron o sea yo subo videos a facebook yo resubo así porque pues es mucho más fácil pero se vuelve viral si debería sino que todo lo hago yo ahorita fuera de cámaras y fuera de micrófonos estábamos hablando que yo tengo mi tema como con controlar el contenido que está ahí afuera porque finalmente soy yo ¿no? o sea no es un contenido como de cómo hacer arroz si no es mi cara es mi forma de pensar entonces soy como muy sí muy controladora y muy protectora de ese contenido y me ha costado un montón delegar lo hago todo yo y creo que la forma como lo hago quizás la gente afuera no se da cuenta los seguidores que son muy fieles a mí sí lo notan y creo que el costo de hacer todo es que fallo mucho yo por ejemplo subo videos a youtube jueves y domingo en teoría pero muchas veces puede ser viernes y martes claro porque te demoraste porque me demoraste editando el podcast iba a salir todos los martes ahora pasa mucho que a veces salen los miércoles pero entonces estás haciendo un contenido distinto o sea el de los podcasts es distinto es distinto es súper distinto al de youtube el de youtube es lo más distinto que puedas ver de tiktok y tiktok e instagram también son muy diferentes sin embargo a veces he cogido cosas que funcionan en tiktok y las subo a instagram pero me siento rara porque siento que los he llevado muy distinto pero no reciclo contenido entre unos a mí me parece que eres una persona muy organizada o sea realmente lo eres ¿cómo haces? obviamente aquí las personas que no la vean pueden entrar en su canal en youtube tiene muchas rutinas de rutina de esto rutina de lo otro que otras herramientas para empezar a tener ese tipo de disciplina de control para poder ser así organizada porque eres tu propia jefe total soy mi propia jefe pero eso también es un arma de doble filo yo siento que mi primera regla y de pronto no es lo que quieran escuchar porque no va hacia cómo cumplir metas pero va hacia el bienestar es que para mí estoy primero yo ¿sabes? que mi trabajo si estoy bien yo tengo la actitud y tengo las ganas y tengo la disposición de editar pero si yo estuviera deprimida y estuviera aburrida de lo que hago seguramente me costaría más y por ende me demoraría más porque cuando no estás motivado buscas mil excusas antes de empezar a hacer lo que debes hacer o sea el primer tema es la motivación no solo la motivación sino como el bienestar o sea cuidarte ¿sabes? entonces no sé vamos a irnos muy deep pero cuidar tu calidad del sueño o sea dormir bien comer bien yo intento entre semana alimentarme bien y no estoy hablando de ay por estar flaco no estoy hablando de cosas que me den energía ¿sabes? como frutas verduras ahorita estoy súper juiciosa con el ejercicio y de nuevo no es por verme bien sino porque tuve un tema porque químicamente te ayuda exacto sí eso te genera endorfinas te da energía entonces lo primero es eso lo segundo es todos los domingos en la tarde o en la noche me siento a escribir todo lo que tengo que hacer en la semana y me pongo como pequeñas metas todos los días entonces el lunes tengo que grabar sí o sí este reel o tengo que hacer esta llamada hacer una lista de cosas por hacer ¿y también haces tus libretos? yo no hago libretos ¿ni siquiera para el podcast? no oh my god solo ideas ajá ideas por ejemplo la semana pasada hablé de los filtros en redes sociales y lo que hice fue coger como unos puntitos de tengo que hablar de el racismo en los filtros tengo que hablar de los estándares de belleza tengo que hablar de ta 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 pero por ejemplo para ese tipo de temas igual necesitas una investigación pero mira que muchas cosas son cosas que yo no investigo sino que he leído y me ha parecido interesante y digo algún día hablaré de esto ok y quedo ahí en tu cabeza exacto ajá no es como que yo me siento a investigar de qué hablar no bueno y que otro tip así como para terminar el domingo haces eso y durante la semana a ejecutar soy más de trasnochar que de madrugar suele pasar no es tan impopular no es tan impopular mucha gente dice que es malo pero yo creo que es muy acorde a como tú te sientas hay gente que naturalmente ama las mañanas y madrugar y torre ama estar a las 4 de la mañana siendo productivos ok yo amo más estar a las 11 de la noche siendo productivos sí hashtag el club de las 11 de la noche total total sí ya teniendo en cuenta que en este momento este es tu trabajo 100% ¿qué otros proyectos tienes alternos a las redes sociales? de pronto piensas hacer algo como un emprendimiento o quieres asociarte a algo más como el miedo ¿no? el miedo de que cuando esto se acabe ¿qué vamos a hacer? mira que no o sea entiendo ese miedo y ese miedo creo que me lo han creado más que algo que yo tuviera o sea tú te cambias te cambias a lo que esté en ese momento sí yo siempre he pensado como si deja de funcionar yo sé que tengo las capacidades de buscar otra cosa siempre lo he pensado de esa manera de pronto es una forma de pensar irresponsable pero es la forma en la que he pensado toda mi vida y toda mi vida me ha funcionado ¿sabes? ¿sabes? comercialmente me funciona más el contenido ahora antes tenía muchas visualizaciones y eso pero no necesariamente marcas ajá mientras que ahora es decir que tus ingresos principales son vistas y marcas o marcas vistas no sé cómo decirlo porque como yo organizo mis ingresos es que yo vivo de YouTube y lo otro es mis ahorros el día a día me lo da YouTube por eso nunca lo he dejado porque siento que es mi salario y que no dependo de nadie o sea no dependo de que una marca quiera trabajar sí o no conmigo dependo de lo que yo creé y de la cantidad que yo creé bueno creo que se quedan muchos temas así como inconclusos porque a mí me encantaría hablar de otras cosas que has tocado en tus redes como el tema de amor propio como el tema de autocuidado pero tal vez nuestros seguidores sí lo quieren saber no le he ido a ninguna pregunta pero ya lo averiguaremos el primero que hay que saludar aquí 100% es Botonet te amo Botonet Botonet dice eres una teza amo tus videos de YouTube y la pregunta dice los comentarios respecto a tu actual relación te afectan o cómo las manejas y hago esta pregunta enfática porque se repite mucho o sea yo no he visto todas las preguntas pero cuando venía para acá había algunas porque era como yo no he visto preguntas y yo se repite mucho quiero hacer la aclaración si me incomoda me incomoda que la gente piense que yo hice algo mal ¿sabes? me incomoda que la gente piense hay mucha gente que piensa que yo le quité el novio a alguien o hay mucha gente que piensa que yo traicioné a mi amiga y ni le quité el novio a ella pues porque terminaron hace 5 años hace muchos años y no eran amigas tan amigas cercanas y segundo nos llevamos bien las veces que nos hemos encontrado que han sido muy pocas en verdad para todos los años que ambas llevamos en esto nos hemos encontrado creo que en 3 viajes y 2 grabaciones y nos hemos llevado super bien pero pues siento que eso no es una amistad son conocidas también desconocidas que se llevaban bien por el gremio laboral y yo quiero decir una cosa también y es que los comentarios que te hacen hablan más de sus propios principios y sus propias creencias que de ustedes porque eso es lo que también la sociedad nos ha dicho como las personas son propiedad y esto es una relación muy tóxica de el amor romántico el amor romántico nos dice que ya prácticamente quedó marcado y ya no puedes salir con nadie más y tienes que encontrar otro círculo de amigos eso me parece muy feo porque no es así y cuando tú terminas con alguien genuinamente ya esa otra persona deja de tener un interés sexoafectivo contigo ya es como allá estás bien y yo acá sí siento que eso es lo que me incomoda como la intención de juzgar algo que ni siquiera conocen bien porque quienes están juzgando no saben el contexto de la historia y tampoco los veían hace mucho tiempo exacto entonces y también la repetición ¿sabes? quizás las primeras veces que leí los comentarios era como ah ok pero ya cuando es todos los días a toda hora y que cada cosa que subes es como ahí creo que es cuando ya empieza a ser molesto y no pueden tener una relación tan chévere ahí o sea en público otra pregunta porque bueno ya sabes mi contenido también habla del tema y aunque lo has contestado en otros videos tal vez esta persona no lo ha visto y muchas tampoco postura sobre el aborto soy pro-choice ¿cómo practicas el desapego sano? y aquí esta persona se nota que te conoce sé que tendrás que separarte de tu novio por una distancia bueno pues creo que sin querer lo contesté al principio de este podcast video pero dije que yo era una persona muy desapegada para bien ¿sabes? entonces creo que mi misma naturaleza va a hacer que lleve esa situación de la mejor manera posible porque no voy a decir mentiras obviamente cuando surgió la conversación de ¿y me voy a tener que ir? pues fue como ¿what? y me acuerdo que quizás como la primera reacción fue pensar ay no ojalá no se vaya y me acuerdo que hice como una reflexión de no o sea si tú quieres de verdad una persona tienes que desearle lo mejor y no puedo estar pensando como ojalá no se vaya para que esté acá encerrado en este país conmigo sino si tú enfocas esa energía en el bien de la otra persona creo que eso ayuda a llevar la situación de la mejor manera y así es como lo he hecho o sea yo digo me gusta si él va a ser feliz y le va a ir bien pues así tenían que ser las cosas y sin más es que quiero como decir que también soy como fan de Nat Camp y la relación de ellos y también he visto yo soy como también muy fan de ver podcast así en YouTube y ella en muchas entrevistas ha hablado de el man está viviendo el sueño el músico exacto entonces pues igual si es posible tener ese tipo de relaciones y también desmitificar un poco de felices los cuatro tu relación de distancia pues nosotros no estamos tan estamos dispuestos a tener una relación a distancia nosotros vamos a terminar el shock ojalá haya quedado grabada esa cara bueno es que no creo que todavía no puedo decir además mucho pero si se va pero si se va se va por un tiempo largo y se va lejos entonces como que sentimos que lo más sano realmente es no poner ahí falsas esperanzas ¿sabes? ok y pues ¿dejar la puerta abierta? sí como si en algún o sea si cuando de acá a mil años cuando vuelva el amor persiste ok pero mientras tanto como que no queremos ser esclavos de un celular y esclavos de el cambio de horario y esclavos de Dios mío que susto de la relación ¿sabes? que susto no en verdad mis heridas de abandono no me lo permitirían eso me daría re duro la verdad no o sea no quiero que la gente crea que no me da duro obviamente me da duro pero sí siento que además no sé he ido teniendo la tusa durante estos momentos ¿sabes? y les da como también el chance de disfrutar más exacto eso sí es el mindset en el que nos metimos o sea ambos estamos como súper vamos a disfrutar al 100% el presente ¿sabes? así suene muy la 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 pero vamos a disfrutar y porque mucha gente decía como ¿por qué no terminan? igual van a terminar y es como pero ¿por qué nos vamos a perder de la oportunidad de hacerlo ahora? de estar chévere con la persona que queremos porque nos queremos y somos muy compatibles en muchas cosas entonces como vamos a pasarla muy chévere y ya la vida dirá ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno sí está lindo esta noticia ok esta me gusta también creo que también lo has dicho en otros videos pero ¿por qué no quieres tener hijos? yo creo que no es que me arrepienta de haber dicho eso pero siento que la gente lo tomó como que yo soy anti hijos ¿sabes? ok y simplemente fue algo que dije porque siento que en este momento no quiero tener hijos y me lo han venido preguntando desde que tengo 25 años hijos no quiero o sea tu familia también porque aquí de hecho mira que mi familia no o sea una pregunta que se enlaza a esta es ¿cómo reacciona tu familia? no de nuevo mis papás son súper abiertos como a lo que yo quiera hacer y como quiera vivir mi vida obviamente me dicen como haz lo que quieras de manera responsable pero como que no son ese tipo de papás de ¿para cuándo el nieto? cero así entonces por ese lado no hay presión y por el otro lado lo que te digo o sea desde los 25 como no sé amigos o cosas como hay los hijos a los 30 pues hay los hijos ahorita cuando cumpla 35 pues me imagino que me van a decir ahora sí toca a los hijos y es como no es que no quiera tener hijos es que mis argumentos de por qué no quiero tenerlos son estos pero si un día me dio por tener hijos pues los voy a tener sí está bien es simplemente como mi sentir actual sí 100% te digo no es lo mismo claro pero sí tiene sus cuidados sí tienen sus cuidados ella es una gran responsabilidad pero pues yo tengo un sobrino y sé por mi hermana que es algo totalmente diferente sí también está interesante ¿qué barreras de género has encontrado para llegar a donde estás? o sea ¿tipo algún rechazo o algo así por ser mujer o comentarios feos? yo me considero muy afortunada porque no he tenido como situaciones muy fuertes en cuanto a eso pero sí creo que lo que más me ha afectado es que claramente los comentarios y el discurso de la belleza siempre va muy enfocada hacia la mujer ¿no? entonces como todo el tema físico sí me lo critican un montón en redes como ¿te has subido de peso? o qué fea no sé frente, pelo, nariz ojos, lo que sea qué feo inserte palabra que quiera acá entonces creo que esa parte me incomoda y sé que es mucho más fuerte precisamente por ser mujer porque quizás si fuera hombre no se irían tanto por ese lado y creo que eso a la larga termina afectando la salud mental cuando todos los días te están comentando cómo te ves o sea yo me acuerdo que antes de trabajar en redes sociales yo nunca había cuestionado tanto cómo me veo era algo súper secundario para mí literalmente era secundario yo sentía que si yo levantaba por ejemplo levantaba por mi personalidad o si sabía que no sé pues que tenía mis cositas lindas que no sé algo bonito la carita o lo que sea pero no era algo que me trasnochara yo decía como levantarme a un man no está en cómo me veo o conseguir este trabajo no está en cómo me veo o lograr esto no está en cómo me veo siempre tuve como mi valor en algo mucho más allá de lo físico y siento que con las redes sociales y tanto comentario repetitivo de eso siempre sé a cuestionar como será que me iría mejor si fuera más bonita qué denso qué denso mira que me gusta que hayas contestado de esa manera porque la mayoría de personas piensa que una imposibilidad en el ámbito de género es simplemente porque este trabajo lo necesitan para hombres y no para mujeres o cosas así pero que hayas dicho esto esa es la cuestión del género que por ser mujer te van a criticar más por ciertas cosas como lo que acabas de decir la maternidad o sea eres una mujer y no quieres tener hijos qué te pasa o toda la parte física y me gustó mucho lo real que ha sido también en redes sociales para hablar del tema y decir también me sentí insegura de mis amigas obvio y es muy normal es que seas amigas güey pero cuando ya creces y puedes decir como bueno sí me puedo sentir insegura pero igual no hay una competencia total sí o sea siento que o sea te puedes sentir insegura en la parte física pero tu valor está mucho más allá y conozco mucha gente en este medio que es preciosa por fuera y que cuando las conoces te das cuenta que evidentemente no han trabajado tanto su interior sus heridas total como que se han enfocado mucho en trabajar lo de afuera pero sabes como que lo de adentro aún es un área de oportunidad por decirlo lindo puedes mejorar y ser una buena persona escríbeme para programarte neurolingüísticamente neurolingüísticamente lo que más he sentido en ese sentido es el tema de los comentarios hacia el físico me gustó es saber eso y que ahora como que reflexiones un poco de que no estoy mal la sociedad muchas veces es la que está mal porque es la que nos está exigiendo que tengamos ciertos prototipos estereotipos bla 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 la última pregunta sí que nos dicen porque muchas muchas se repiten y son muy similares es con el tema que ya lo habíamos hablado con el tema del feminismo ya diste una opinión para que vayan a ver sus videos pero tú te consideras una persona feminista sí yo creo que sí la verdad yo creo que sí lo que pasa es que antes tenía miedo de decirlo salir del clóset del feminismo no ni siquiera salir del clóset sino como por toda esta idea errada que hay del feminismo ¿sabes? entonces sé que es horrible pero todo esto que dicen las feminazis y yo no sé qué y yo decía yo no quiero que me asocien a eso porque no es la manera en la que yo considero que debe ser ejercido por donde se debe enfocar la lucha pero pues me di cuenta que eso es solamente un porcentaje de gente la que se ha ido por ese lado pero a la larga los objetivos del feminismo pues estoy de acuerdo con todos que es la equidad y también es muy importante hablar que existen muchos tipos de feminismos si te metieras mucho más a hondo seguramente serías una ecofeminista ok porque todo el tema de lo que tú hablas pues está muy marcado ahí y también existen por supuesto las feministas separatistas que son las que nada con hombres y así se llama con ellas no me identificaría tanto exacto me gustan los hombres y es una cuestión de identificarte exactamente es como yo me identifico o sea sí el feminismo está aquí pero también existen feminismos y hay varias ideologías yo cojo un poco de acá un poco de acá y para mí eso también está bien porque no siento que deba existir un feministómetro que no hay una feminista más que otras no y aparte creo que todas como mujeres somos feministas porque queremos que el trato en la sociedad sea mucho más equitativo si nos hacen falta un poco más de herramientas bueno muchísimas gracias por venir a este programa espero te hayas sentido como en casa porque era tu casa porque es mi casa y bueno aquí tienen muchísimas gracias en serio estoy muy agradecida genuinamente porque sí soy fiel a tu contenido y lo veo lo escucho y me gustan todas las redes sociales es mutuo ay muchas gracias somos fans mutuas y poder hacer esto es como que lindo y también me ayudó un montón para seguir con mis objetivos total tienes que seguir síganla mucho en todas sus redes sociales por si no la conocían arroba Nancy Loas y mi podcast se llama cambiando el guión perfecto y chao chaito chao tengan lindos días bye agárrate la falda y vamos pa la calle en la causa justa vamos pa adelante agárrate la falda y vamos pa la calle en la causa justa vamos pa yo soy delincuente yo no soy criminal mi causa justa es la libertad yo no soy delincuente yo no soy criminal aborto seguro lo queremos ya agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda